Hola a todos, el día de hoy les traigo un video que estoy probando lo más nuevo de Urban Decay y esta es la paleta Buck Talk y también los glosses que acaban de salir y vean esta preciosura de glosses que ni siquiera tengo yo aquí en la pantalla y la verdad que tengo que decirles un montón de cosas pero sin antes comentarles que he estado pensando como llamarle a esta sección no nada más como que probando lo más nuevo sino que también quiero darle una calificación pues muy sincera a los productos que voy a estar probando ya sean nuevos o productos que esté probando a lo mejor que no sean tan nuevos y me gusta el nombre del 1 al 10 ustedes que opinan, déjenme aquí abajo en los comentarios si les gusta eso porque voy a darle una calificación del 1 al 10 y ustedes también la van a estar poniendo aquí abajo en los comentarios que tal lo vieron, que tal la pigmentación, todo, 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 todo así que si quieres ver como me realicé este maquillaje probando todo lo nuevo de Urban Decay y también viendo que tan buenos son, quédate viendo el video y con esta cara de hinchada vamos a empezar y realmente no es porque no haya dormido ahora si dormí, ya pasaron horas desde que desperté, ya hace en la tarde y no se me quita la cara de hinchada problemas de la Nuno muy tragedias el caso es de que el día de hoy vamos a estar probando la paleta Buck Talk y estoy súper contenta porque es algo que es completamente nuevo y por fin les estoy trayendo videos que ustedes quieren ver que son probando cosas nuevas de algunas marcas y esta es de Urban Decay y bueno, para empezar me encanta el diseño de la paleta porque a la hora de abrir tenemos aquí un iluminador y tenemos algunos rubores el único que es mate es Double Take y los demás tienen algunos destellitos y me encanta que trae aquí su espejo pero no nada más el espejo es como que para separar sino trae imán y lo podemos quitar para utilizarlo y del otro lado tenemos los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colores de la paleta y creo que esta paleta se caracteriza por tener colores muy entre rosados los rosas y un poquito de café solamente como para ayudarnos con otros colores y que queden súper bien la verdad que el único color que me llamó así la atención para ser mi color principal es el color shade que es este moradito entonces vamos a ver que tal nos va y le voy a dar mi reseña al final de que tal me parecieron estos productos entonces bueno, voy a comenzar con el color supongo que el primero este de por aquí que me va a ayudar a que todas mis sombras se puedan mover mucho, mucho más sencillo voy a agarrar una brochita como esta para difuminar y lo voy a poner en todo mi ojo es un color bastante clarito entonces la verdad es que ni lo van a sentir ni lo van a ver entonces lo voy a poner en todo, todo, todo el ojo después voy a tomar el siguiente color que no trae nada de pues destellos que es el color what the fuck OMG, ok creo que nunca había escuchado que un color tuviera ese nombre y ok, pueden ver que es demasiado pigmentadísimo y lo voy a estar poniendo en el doblez de mi ojo con bastante cuidado porque si está muy pigmentada voy a estar haciendo trazos de un lado hacia el otro para que esto se difumine súper, súper rápido es un color bastante bonito me gusta mucho terminando con el color what the fuck voy a tomar el color que les dije que me gustó muchísimo que es el color shade y lo voy a aplicar quiero ver si lo puedo aplicar con mi dedo o que es más fácil ok, creo que podemos tomar una brochita vamos a ver ok no se ve exactamente como viene en la paleta a lo mejor ok después de unas cuantas tocaditas ya se ve exactamente el color que viene ahí porque no le estoy dando ninguna ayuda quiero ver exactamente como se ven las sombras obviamente que a lo mejor con una ayuda como un jumbo pencil de más o menos el mismo tono va a pigmentar muchísimo más ok, lo voy a intentar con el dedo es un color morado bastante bonito me gustó pero no es pues con el dedo es un poco más fácil de trabajar que con la brocha pero siento que hay otras sombras que se manejan mejor con el dedo esta no es a lo mejor una de ellas pero sí es mucho más sencilla ya nada más con la brocha me estoy ayudando a darle forma voy a tomar el color 180 lo que no me gusta del todo es que tenga demasiadas sombras con brillo porque me gustan un poquito más mate y las de brillo ponerlas como en el centro o en medio pero espero que no se vea muy brillosita simplemente para darle ese look un poco más ahumado y tomar otro color porque me gusta siempre tomar como de tres colores a cuatro y lo vamos a difuminar para que no se vea como que hay medio extraño solamente vamos a estar haciendo movimientos circulares tal cual para la parte inferior de mi ojo voy a tomar el primer color que tomé y después lo voy a poner un poquito en como un tercio o dos tercios del ojo el color 180 porque quiero que el color moradito se vea bonito solamente en la parte de arriba ahí está ahora para delineador también me llegaron estos 24 7 de Urban Decay que están buenísimos porque estos los vengo probando ya desde hace muchos años y duran un montón tengo en el color un rosita un moradito uno pues como el color 180 el negro y un café creo que me mandaron exactamente los colores que se están manejando en la paleta y voy a utilizar el color este rosita que es el color helpless y lo voy a poner en el lagrimal es un color bastante bastante sutil que realmente casi no se viene viendo pero me gusta ahora hay que tener un poco de cuidado con estas sombras y esto con todas las de Urban Decay me ha pasado lo mismo son súper así como polvosientas entonces déjenme retirar la parte de abajo porque ya me había hecho todo mi maquillaje porque tenemos mucho todavía que probar ok y vamos a tomar el color alcalin que es un entre violetita entre rojizo no sé cómo vamos a ver nos vamos a aventurar porque generalmente los tonos que siempre utilizo es negro y café pero por qué no y voy a tratar de no jalar mi ojo aunque realmente estos lápices son muy 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 cremosos me voy a tardar tres millones de años espero no lo hagan en casa es un color bastante bonito y se ve súper bien es como un morado un amoratadito ok vamos con el siguiente ojo ahora siento que le falta algo de brillo ahora sí y voy a tomar de la paleta de los iluminadores y los rubores el potiful y lo voy a poner en la en el huesito de la ceja vamos a ver qué tal qué tan luminoso está y está levecito soy más de el destello más fuerte pero para el ojo siento que se ve bien aunque sí le estoy dando varias pasaditas ok también lo voy a poner un poquito en el lagrimal ay no saben que no se ve voy a usar el de Ofra si necesitaba algo que le levantara y ahorita me hago lo de las cejas vamos a pasar por la parte del bronzer bueno aquí no hay bronzer entonces voy a tomar el hula de benefit y me lo voy a poner como siempre voy a tomar el color double take y le voy a dar como bien poquito porque a la primer pasada miren o sea es como que bastante potente y sí sí es bastante potente para mí está perfecto con un toque sin levecito ponerlo en las mejillas y está está bastante bonito el color ese me gustó mucho realmente sentí que iba a estar un poco más potente pero le puedo dar otras pasaditas y ahora voy a poner el iluminador que es el party full vamos a ver y sí tal cual como me pasó en la ceja sí está bonito pero necesito darle más pasaditas para que se vea como a mí me gusta ahí está se ve bastante bien aunque sí a decir verdad me gusta más que sean más potentes pero con una segunda pasadita se ve bastante sutil y bonito ya depende mucho si a ti te gusta algo más como leve está perfecto pero si te gusta más parecer como que la disco o la bola disco pues sí necesito darle unas dos tres pasaditas pero el color me gusta se ve muy bonito entre es que no es rosadito pues tiene como destellos como entre rosaditos está muy bonito el color ahora sí nos vamos a ir con las pestañas voy a poner este de essence y después voy a ponerme better than sex para hacer una bonita combinación recuerden aquí yo me salto mucho el paso más bien generalmente siempre me lo me lo paso el de enchinarme las pestañas porque las tengo más o menos rizadas entonces como que no me gusta que se me vean como que porque tampoco me las sé enchinar porque yo sé que pues a veces también hasta con la cuchara esto es una pelusa se ven súper bonitas pero soy pésima me voy a sacar primero el ojo que enchinarme la pestaña definitivamente así que si ustedes tienen pestañitas un poquito caídas no se salten el paso para que se vean bonitas o pónganse pestañas postizas listo y para complementar este maquillaje nos vamos a poner de la línea también de Urban Decay el color Backtalk que es exactamente el nombre de la paleta y es un rosita muy bonito uy si y así es como quedamos se ve muy muy bonito esta paleta en realidad me gusta es un tanto vaporosa porque a la hora de aplicar o agarrar el producto si como que suelta mucho pues polvito muchos me dijeron que no es vaporosa pero bueno yo lo veo como vaporcito y ok es polvosa y todas las paletas son así pero tienen una pigmentación que me gusta mucho me hubiera gustado que las que son pues con color así como brillito o algo así fuera mucho más fácil de manejar a lo mejor con el dedo y fue pues estuvo bien pero sentí que a lo mejor le faltó un poquito más para llegar a este color en mi ojo de ahí afuera es una paleta que si te gustan los tonos rosados violeta un poquito de café es perfecta pero no tiene como que demasiada gama de colores lo que si me gustó bastante fue este lado de aquí el iluminador me gusta no le doy el 10 pero me gusta porque se ve muy sutil muy bonito y así como que medio me controlo pero creo que realicé un maquillaje que se ve bastante agradable a lo mejor y siento que es demasiado el contraste entre el rosa este y este pero quería en verdad probar el color Buck Talk y este color se ve muy bonito es un rosa como que entre viejo y bueno otra cosa que lanzaron nueva al mercado Urban Decay son los glosses estos de por aquí y están son los Hi-Fi Shine y que ni siquiera cabemos esto y yo aquí y bueno puedo ponerme para probar uno de estos arriba y la verdad que me pondré algo brilloso estos son los Hi-Fi Shine y este es el color SPL es un color bastante diferente a lo que yo generalmente uso pero estamos con el tono del rosa y oh wow ay huelen delicioso ay huele delicioso esto ay me morí trajero en vez de meterlo al bote te lo pones en el dedo huelen a vainilla super rico le dio un toque muy bonito y diferente al maquillaje el labial se ve muchísimo más bonito con este de por aquí realmente no pensé que me fuera a gustar están muy están muy yo no soy mucho del gloss porque aquí hay mucho viento y luego se te pega en la boca pero siento que le da más volumen y traen una gama impresionante dice que son super shiny cushiony soft y long lasting la verdad que me gustaría probar esto si es en verdad long lasting porque super shiny lo es y cushiony soft también son como que super suavecitos no se siente como que el gloss ahí no es como que no sé chicoloso por así decirlo que luego juntas los labios y a la hora de despegarlo sientes como está el gloss ahí entonces están super bonitos ustedes estarán viendo en pantalla todos los colores que están manejando y hay unos colores bastante interesantes que siento que me muero por probar con a lo mejor un lipstick negro y poner encima el azul los azules a lo mejor el dorado y la verdad a mi me gustaron sé que nada más estamos probando uno en sí pero es para que este video no se haga más más largo si quieren déjenme aquí abajo en los comentarios si quieren ver un miniclip para instagram y probar la mayoría porque si es son bastantes pero tienen una gama muy muy diferente esos azules y el cafecito ese y el dorado me llaman la atención full lo que si quiero probar es que tan pigmentado están obviamente ese rosa es un rosa pues con brillito y eso pero este gloss que es el bang es un rojo y vamos a ver como es su pigmentación es glossy sí o sea es como que se ve ahí el gloss pero el color lo pigmenta el color lo pigmenta tal cual quiero que ustedes vean eso ahí está tal cual el color a ver ya quiero probar otro esperen ya me llamó la atención este asunto vamos a probar otro que se vea con color ok este de por aquí es el color beso y se me hace un violetita muy bonito entre violeta y cafecito ahí está es exactamente el color entonces traen aparte de ser pigmentados en color son no son chiclosos como lo mencioné y se ven muy muy bonitos no se ven parchosos y es algo que me gustó obviamente no lo probé pues solo lo probé con ahorita con el lipstick pero están bastante aparte me gusta el empaque se me hace un empaque muy bonito muy llamativo entonces yo de esta colección la verdad es que está muy buena a decir verdad como yo les he comentado estos no son como que mis tonos predilectos pero ustedes saben que siempre han sido los cafés pero la paleta está se sienten exactamente igual que sus paletas que yo creo que tengo casi todas las de Urban Decay las Naked y se sienten exactamente casi igual es igual solamente que yo estos tonos para mí son pues bastante curiositos como para una sola paleta pero me gusta este diseño de por aquí está bastante diferente y trae aparte pues trae los colores para la sombra trae lo que es el rubor y el iluminador y ahora sí que sin tanto bla 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 a mí en lo personal del 1 al 10 le doy un a toda esta colección un 9 porque en sí me hubiera gustado ver a lo mejor más variedad en tonos neutros pero está muy buena los glosses me están matando realmente la presentación realmente la presentación me es muy bonita y me encanta ver todos estos tonos por aquí así que muchas gracias a Urban Decay ustedes exactamente pueden ver que lo que dije fue lo que se vio están pigmentados nada de que ay Nuri es que te lo mandaron y por eso estás hablando que te gustó realmente me gusta porque a mí esa línea yo tengo muchísimas de sus paletas porque son muy muy buenas y si tú sientes que a lo mejor si son muy como polvosientas primero hazte los ojos y luego te puedes realizar todo tu maquillaje y ya no hay ningún problema pero bueno si te gustó este video no olviden regalarme un like no olviden suscribirse al canal y no olviden dejarme aquí abajo su comentario picar la campanita para que puedan ver los videos justo cuando los subí y nos vemos en el siguiente video bye